Es fundamental hacer una buena preparación por más el corto plazo que tenemos y que muchos jugadores se van a integrar sobre la hora. Tenemos que estar preparados, todos tienen que estar preparados y bueno, el objetivo es ir partido tras partido y como ya le dije, para llegar lo más lejos posible a esta Copa América. ¿Cómo tomó el grupo La Baja de Sebastián Coates, que se confirmó en las últimas horas? Sí, eso quería, bueno, ayer estuvimos un rato, aprovechar a mandarle un saludo de parte de todo el equipo, no solo a él, sino también a los que quedaron desafectados porque fueron en su principio 35 los reservados y son parte de este proceso que tienen que seguir trabajando, que uno nunca sabe qué puede suceder. Gastón estaba afuera y hoy está con nosotros. Y así sucesivamente, que la selección no es de nombre, sino es colectivamente del que venga a hacerlo de la mejor manera. Quedó demostrado la fecha eliminatoria pasada con la Baja de Godín Jiménez que le tocó jugar a Victorino y Coates y lo hicieron de gran forma. Eso de lo que hablamos, también la Baja de Martín, Cáceres, que en ese caso me tocó jugar a mí. Y sucesivamente, tiene que ser así, cuando no estuvo Luis, cuando no estuvo Eddie. Creo que pasa por eso y bueno, y mandarle un saludo a todos ellos que son parte de esto. Por más que a la hora el maestro elija 23, somos mucho más que 23 y todo el mundo lo sabe.